Y el CEIP Ferroviario de Ciudad Real ha recogido de manos de su majestad el rey don Felipe VI un galardón dentro del mundo del deporte. Don Felipe de Borbón ha hecho entrega este mediodía al CEIP Ferroviario de Ciudad Real, la copa que le acredita como premio Joaquín Blume dentro de los premios nacionales del deporte 2016. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y la concejala de deportes, Noemí Gómez Pimpoyo, han acompañado a la comunidad educativa del centro que ha recogido el premio en un acto celebrado en el Palacio Real del Pardo. El Ferroviario ha recibido este premio en reconocimiento a su labor de promoción y fomento del deporte, especialmente en el ámbito del atletismo. Hoy se ha organizado un acto en el centro escolar al que se ha invitado a toda la comunidad educativa para darle la bienvenida a este trofeo que permanecerá en Ciudad Real hasta el fallo de un nuevo premio nacional del deporte y que también visitará algunos organismos oficiales para darlo a conocer. Los premios nacionales del deporte 2016 son galardones que concede el Consejo Superior de Deportes para reconocer a personas o entidades que, bien por su directa actividad o iniciativa personal, bien como partícipes en el desarrollo de la política deportiva, hayan contribuido en forma destacada a impulsar o difundir la actividad físico-deportiva. Gracias por ver el video.